Hola que tal mis queridos estudiantes sean todos bienvenidos como de costumbre una vez más aquí a tu canal Wilson te educa hoy con un tema nuevo un tema diferente un tema muy importante que estábamos esperando tema que tiene que ver con lengua artigana especialmente para los grados superiores es decir para la básica secundaria te quiero hablar en este momento acerca de los adverbios de afirmación ya como sabes te he hablado de todos hoy me toca acerca del adverbio de afirmación sabes que vimos ya de modo vimos el de tiempo es de lugar en fin los vamos a ver todos pero quiero que te quedes muy pero muy juiciosito para que puedas entender este importante tema porque es que a veces no sabemos qué clase de palabra es la que va en esa oración cuando nos mandan a identificar porque no sabemos si es un adjetivo si es un verbo o si es un adverbio o cualquiera conjunción hoy aquí en una forma sencilla en una forma elemental vas a quedar bien emparentado con este tema entonces vamos a lo que vinimos te voy a hablar en una forma sencilla un concepto y vamos a ver algunos ejemplos los principales ejemplos para que tú puedas ya deducir y hablar con mucha claridad con mucha certeza acerca de este tema pero antes quiero saludar a todos mis seguidores y mis suscriptores en diferentes partes del planeta tierra allá en méxico por allá por costa rica por guatemala en argentina donde quiera que nos ven donde quiera que nos están utilizando este canal con el propósito educativo saludo para todos ustedes los llevo aquí en mi corazón entonces vamos a darte este concepto es dice el adverbio es la palabra invariable que completa el significado ese significado ya sea del verbo del adjetivo o puede ser del mismo adverbio ya saben que el verbo hay diferentes clases de verbo hay diferentes tipos de verbo como conmugarlo también tenemos el adjetivo que también te explicaba en uno de mis vídeos acerca del adjetivo y todos los modos que se utiliza en el adjetivo y el adverbio hoy pues para que quede bien claro nos vamos a los ejemplos en una forma sencilla como dice de afirmación todas las palabras que aquí se emplean todas las palabras que utilizamos son de afirmación ejemplo si cuando yo digo o expreso la la palabra si es de afirmación quiere decir que ese es un adverbio cuando digo cierto también es un adverbio ahora hagamos elaboremos una pequeña oración vamos a escoger concierto o puede ser concierto una de las dos vas para clase así vas para clases la respuesta si de inmediato eso se convierte en un adverbio esta respuesta cuando yo digo si se convierte en un adverbio de afirmación como te decía son de diferentes tipos de diferentes clases cierto también también es otro adverbio de afirmación quienes van a jugar juego va pedro va manuel va jose y también va miguel también va miguel o sea quiere decir que es de afirmación está diciendo quienes van otro ciertamente ya sabemos que algunas palabras que terminan en mente también se convierten en adverbio y cuando digo ciertamente lo que aquí estoy diciendo es acertar confirmar algo para que el adverbio se convierta de afirmación entonces puedo también elaborar una pequeña oración conciertamente efectivamente es otra palabra adverbial que puedes utilizar que puedes emplear que puedes reconocer que puedes identificar dentro de un texto o una oración nos vamos con otro cuando digo exacto o cuando pronuncio la palabra exacto estoy hablando de un adverbio de afirmación claro también claro estoy hablando en un adverbio de afirmación la palabra claro evidentemente también es otro adverbio de afirmación evidentemente bueno cuando digo bueno ya vas conmigo a las clases de matemática bueno listo eso quiere decir que es un adverbio de afirmación indiscutiblemente otro adverbio que nosotros nos encontramos y podemos decir con claridad cuando yo quiero aclarar algo indiscutiblemente eso es de él indiscutiblemente eso me corresponde a mí ya entonces estas son oraciones pequeñas oraciones que tú puedes elaborar pero lo más importante de los adverbios de afirmación es que conozcas lo mínimo las palabras más comunes que nosotros empleamos en el diario vivir para no confundirnos con este importantísimo tema como es el adverbio porque es que tiene varios tipos y allí es donde está el problema por eso te lo estoy explicando uno por uno para que lo puedas entender esto no quiere decir que los estudiantes de básica primaria no lo puedan entender si los profes de básica primaria también podemos enseñar los adverbios las figuras adverbiales de acuerdo a cada una de las oraciones que se constituyen ahora si estás estudiando lengua española en otro idioma eres de otro país de otro continente y estás viendo lengua española entonces esto te va a servir para que ya empieces a fortalecer tu conocimiento acerca de los adverbios porque las categorías gramaticales son las que te van a llevar a que puedas tener un buen léxico acerca de lo que es el español entonces no siento más me despido de ti espero que visites mi canal www.wilson.educa.com allí vas a encontrar todos los vídeos educativos que necesites acerca de lengua castellana y otras áreas afines también quiero decirte que si te gustó este vídeo pincha la campanita para que todos mis vídeos lleguen a ti no se te olvide suscríbete a mi canal es totalmente gratis si te gustó como te dije una manita hacia arriba y no se te olvide que en la parte de abajo aparece mi whatsapp ahí te puedes comunicar directamente conmigo o con mi asesor y de inmediato cualquier cosa que necesites para aclarar dudas chao nos vemos en un próximo vídeo chau